Muy bien, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria. Sí, lo aprueba, presidente, todos los elementos que usted explicó, ninguna manifestación diferente a la de la aprobación o aceptación ha sido ya tramitado positivamente en Senado el proyecto de la senadora Soledad y la senadora Lorena. Reina la calma en la Cámara Alta del Congreso de la República. Siguiente punto del orden del día.